¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión ¿Qué os vamos a presentar? Pues bueno, una super pared de palets Ya hemos hecho muchas, pero esta es una de las más grandes Estamos en la puerta porque no solo vamos a hacer la pared Vamos a hacer una decoración de una jardinería super linda Ya tenemos aquí el rótulo hecho de palets Habrá cosas que nos enseñemos en el vídeo, ¿vale? Por ejemplo, cómo desmontamos los palets Que os dejo aquí arriba un enlace de un vídeo cómo desmontamos palets Ya lo hemos explicado mil veces Nada, vamos para adentro y vamos a montar la super pared ¡Venga! Bueno, esta es la pared de casi 7 metros que tenemos que hacer Ahora la veis totalmente limpia Incluso está recién pintada, no sé para qué la han pintado Pero bueno, vais a ver cómo ponemos aquí los palets Que ya tenemos en paquetes Mirad los palets que vamos Están ya, los tenemos por altura, los tenemos lijaditos Que también dentro del canal podéis ver cómo hacemos este proceso Que es una tontería, volver a repetirlo en cada montaje Lo que sí os quiero enseñar es cómo pegamos esto Vamos, a la primera Y también tenemos que sorprender el tema de los enchuces y demás Ahora con nada Nos ponemos aquí Bueno, llegamos al primer problema de la pared Nos encontramos un enchufe Ya hemos saneado la regleta Y esto, la madera pila aquí ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que marcamos Dónde vamos a tener el agujerito Y ahora os enseño Cómo hacemos el agujerito Para poder trasladar los enchufes A la parte de encima de la madera Venga, vamos para allá ¡Vamos! 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 Hemos sorteado Porque hemos hecho el agujerito En la madera esta de aquí Y lo que vamos a hacer ahora Como no podemos pegar con 60 segundos Que es como estamos pegando Todas estas maderas como estáis viendo Que están quedando de maravilla Vamos a usar, en este caso, el Power Fix Que ponemos unos puntos Y hace un pegado inmediato Venga, va Vamos a darle cae en mi gusto Venga Mira, en este caso estamos usando el color marrón Nos da igual porque no se va a ver ¿Vale? Si quieres que esto pegue a una barbaridad Con unos puntitos que le demos Más que suficiente Y luego que quiera venir a despegar esto Lo tiene claro ¿Vale? Yo que si quieres que esto ¡Vale! Gracias. 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 Bueno, como veis, la espuma ya está seca, ¿vale? de 60 segundos que hemos puesto en la anterior. lo que hacemos es que quitamos los restos para que no nos moleste a la hora de pegar la siguiente como habéis visto le hemos puesto todo de tirón y más o menos tenemos que dejarlo airearse entre 60 segundos y minuto y medio ya lo tenemos, ahora esto va a pegar una barbaridad y lo que hacemos es alemarla, un poco de movimiento lateral y bien fijadita aquí, aguantamos todo esto que sobresale no hay problema porque luego cuando seque lo cortamos con el scooter como habéis visto y ahora vamos yendo pues eso vale, ni más ni menos más o menos entre un minuto y dos minutos podéis permitiros el lujo de de tardar en pegarlo vale, decimos que ya las maderas las traemos totalmente arregladas todas que están todas a nivel una que no está a nivel la intentamos mover también un poco pero bueno, más o menos gracias por ver el video 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 bueno, pues como veis ya tenemos la pared acabada ahora os enseño una toma un poquito más de cerca y nada, vamos a recoger todos los palets que nos han sobrado veis que mucho bueno y mirad que detalle que estamos haciendo en la parte del escaparate con maderas, con cortezas esto llevaba tiempo con nosotros y por fin lo hemos podido utilizar aquí pondremos unas estanterías gracias por ver el video Bueno, como veis, estamos acabando la tienda, aparte de la pared, estamos haciendo más cositas que os voy a dejar unas cuantas imágenes para que veáis de lo que somos capaces. Una tienda integral, súper chula, y ahora voy a pegar unas columnas con tres petalificas. Venga. 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 Gracias.